Bueno, para los que preguntaban, es por el tema del escape, tengo múltiple 6 a 2 Como pueden ver, baja ahí, se unen acá a la altura del embrague Y acá sale individual Y más o menos a la altura de los asientos, digamos, en el Falcon De los asientos de atrás, están los dos tachitos Llamados turbitos por algunos Pasan por arriba el diferencial Uno por un lado Y acá atrás se divide Y termina la salida Más o menos a la altura del embrague Más o menos a la altura del embrague Más o menos a la altura del embrague